Con la nariz empolvada, con los ojos rojos, con mis carnales, con papá, con las cámaras, compa Edgar, en el ario, y échale carnal, échale mis checks Eso Los padrones, los meros meros Y échale carnal Compa JG Con la nariz empolvada, con los ojos rojos, de cala, en la cancha, en los ángeles, a ti, con lugar de mi crianza Aquí soy nacido, en las calles soy graduado, llegar a la cima no está tan papita Y haría de enchiladas Este morro me apodaron, dos letras mentadas, JG muchachos Pandamitas me festejo, lujos en exceso, cumplo mis antojos Louis Supreme, mis zapatos, mochila de Gucci, con bajos rolando Y no soy, ni seré cualquier cabrón Con la nariz empolvada, con los ojos rojos, me cala la cancha Varia gente me conoce, como el pelotero, y no hablo deportes Con mi familia en mente, trabajo muy duro para hacer billetes Los carros son mi delirio, un Mercedes negro siempre preferido Las ventanas ven oscuras, fumando un cigarro, mi mujer a mi lado No soy muy de perfil bajo, pero no malandro, soy muy respetuoso Ya me voy, me despido de todos, con la que grabense bien mi apodo Y vámonos los patrones, vámonos carnales Y arriba Brand Records, mochila de Gucci Vámonos